Ahora si, silencio en el estadio Comienza la final Anda a nivel 4 Para Argentina, gorra blanca para Fede Gravi Si la quieren seguir con atención Ya le vamos a dar el parcial de los 50 Hay una muy buena partida de Yuri Kicill por arriba Este Federico Plano arriba muchachos, vamos Federico Gravi En la pelea A ver que dice el pase de los 50 iniciales 0.19 la distancia Para Federico en tercera posición Queremos parciales, no nos dan parciales, ahí si 22.95 pasó más rápido que la mañana Federico Con lo cual puede volver a batir su propio récord Están en zona de récord Panamericano Se viene el desenlace Final de una gran carrera para la República Argentina Lo decíamos Fede Gravi Campeón Panamericano Con 48.26 48.26 Son cuatro décimas más rápido que el récord que hizo por la mañana Qué día para Federico, qué día para Casilla, qué día para la atación argentina Como José Violanza en 2003 Fede Gravi Campeón Panamericano Qué forma de disfrutar de este día Qué forma de ir a Kazán Para correr en el próximo mundial a través de la pantalla de T-Sports Qué forma de ir a Río de Janeiro Mejorando en el mismo día El récord argentino Y obviamente Superando su propia marca Impresionante lo de Federico Ahí está la queridísima Georgina La verdad es que dijo Y va a ganar la dorada esta noche Encima Georgina que disfrutó de ver a Virginia Batir su récord hoy Y que hará mucha fuerza por la hermana en instantes Allá está Federico saludando al dirigente uruguayo